En 2022 Estados Unidos seguía siendo la economía más grande del mundo, 6 billones de dólares por encima de China en términos del PIB nominal. Desde hace algunos años los dirigentes del Partido Comunista Chino hacen todo lo posible por presentar al país como la próxima gran potencia y fomentan esta idea como algo inevitable. Según la narrativa de los dirigentes chinos, Oriente progresa y Occidente decae, sin embargo hay varias razones para pensar que es difícil que la economía china supere a Estados Unidos. Principalmente porque es poco probable que siga creciendo al ritmo de las últimas décadas y esto a su vez tiene varias razones. Por eso las preguntas son, ¿por qué es probable que China no sea la economía más grande como se pronosticaba? ¿Por qué China se está alejando del camino que la sacó de la pobreza? ¿Y por qué buena parte del resto del mundo ahora desconfía tanto de China? Hace tres décadas Japón también era considerado como un potencial aspirante a superar a Estados Unidos y convertirse en la potencia económica dominante. En la década de 1960 la economía japonesa crecía a tasas de hasta el 12%. Pero luego de que estallara una burbuja bursátil seguida de una crisis en el sector inmobiliario las expectativas de que Japón superara a Estados Unidos se desvanecieron por completo. Hay razones para pensar que China podría seguir ese mismo camino de Japón. En primer lugar porque el crecimiento de China se ha ralentizado. Desde la década de 1990 China tuvo tasas de crecimiento económico hasta el 14%. Mientras que las de Estados Unidos no superaron el 4.7%. Sin embargo, esa amplia disparidad en el crecimiento se ha reducido en la década del 90, el crecimiento de China llegó a ser cuatro veces más alto que el de Estados Unidos. Pero desde 2012 esa diferencia se ha venido acortando cada vez más, en segundo lugar porque el sector inmobiliario ha sido clave para mantener un alto crecimiento económico en China. Y en 2021 el mundo conoció que este sector estaba altamente endeudado gracias a la noticia del incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de Evergrande, el mayor desarrollador proyectos inmobiliarios en ese país. Esto fue un duro golpe para China porque los ingresos de los gobiernos locales dependen en gran medida de la venta de los terrenos que expropian previamente y que son alquilados o vendidos a promotores inmobiliarios para la construcción de proyectos. A finales de 2021 como consecuencia de esta crisis inmobiliaria la venta de terrenos cayó en más de un 30% poniendo en riesgo las finanzas de muchas provincias, ciudades y cantones, además entre el 10 y el 15% de los ingresos de las localidades. Provienen de impuestos relacionados con la propia construcción de dichos proyectos, de manera que el declive de uno de los sectores con gran peso en el crecimiento económico es otra razón para considerar que China no tiene un futuro tan prometedor como hace algunos años. Y una tercera razón es el envejecimiento de su población. Según una consultora londinense de Capital Economics, la fuerza de trabajo en China se reducirá en más de un 0.5% hasta 2030. Mientras tanto, la población activa de Estados Unidos aumentará en los próximos 30 años, gracias sobre todo a la inmigración por un lado. En China la tasa de fertilidad comenzó a disminuir desde 1965, en ese año había una tasa de 6.3 nacimientos por mujeres, en 1982 era de 2.5 y en la actualidad esa tasa es incluso menor. Esta gran caída fue debido a las medidas de control de la población como la política del hijo único la cual imponía multas a la mayoría de parejas que tuvieran más de un hijo. Por otro lado, según los criterios de la ONU, una sociedad envejecida se presenta cuando la población mayor a 65 años representa más del 7% de la población total y China ya alcanzó esa cifra del 7% desde el año 2000. De tal forma que como hay menos nacimientos la proporción de la población mayor es cada vez más grande y ese envejecimiento de la población se traduce en menos mano de obra. Y precisamente uno de los factores que explicaron las altas tasas de crecimiento económico del país asiático fue su abundante la obra y a pesar de que los dirigentes chinos ya reconocieron el problema y eliminaron en 2.015 la política de un solo hijo por pareja. Parece que ya es muy tarde para elevar la tasa de nacimientos como lo necesita el país, incluso se espera que hasta 2030 es que la población china comience a crecer. Se podría pensar que este no es un problema exclusivamente de China sino también de muchos otros países lo cual es cierto. La diferencia es que China tendrá que enfrentar financieramente este fenómeno en una etapa temprana del desarrollo económico. Por ejemplo Alemania también tiene un problema de envejecimiento poblacional, pero es muy diferente la riqueza promedio de un adulto mayor en Alemania que la de uno en China. En el país asiático de este grupo poblacional es más vulnerable, por lo tanto más dependiente del estado, entonces el menor ritmo de crecimiento económico, el alto endeudamiento de un sector clave, como el de la construcción y el envejecimiento de su población, son algunas razones que advierten porque la economía china no podría superar a la de Estados Unidos. Hay otra razón más amplia y es que China se está alejando cada vez más del camino que la sacó de la pobreza, que fue la vida de aceptar el sector privado como fuente de progreso y de crecimiento económico. China comenzó a salir de la pobreza cuando Danjeropín desmanteló las comunas agrícolas colectivas, eliminó las prohibiciones a la empresa privada y se experimentó con la creación de zonas económicas especiales lo cual permitió el nacimiento de la iniciativa individual de agricultores y microempresarios chinos. Por el contrario, la ciudad de Mao Zedong, en la década de 1960, se concentraron en lograr una sociedad igualitaria donde el estado controlaba todo y planificaba la economía y la vida de las personas. Fue la época donde murieron de hambre decenas de millones de personas y estos ideales son los que está buscando recuperar de nuevo Xi Jinping, el actual presidente de China, quien está imponiendo un estilo de gobierno cada vez más ideológico y totalitario en el que se profundiza aún más la posición dominante del Partido Comunista y del Estado, tanto en la economía como en el comportamiento de los ciudadanos. En su objetivo de reafirmar el dominio del Partido Comunista chino, ya se ha ido en contra de gigantes tecnológicos como Alibabe, al cual no se le permitió salir a la bolsa. Porque su dueño Jack Ma criticó a los bancos chinos, además retiró la aplicación de transporte de pasajeros Didi Global de la Bolsa de Nueva York. También está debilitando la influencia en las redes sociales de celebridades chinas por ir en contra de los ideales del Partido Comunista. El gobierno destaca analizando el crédito de empresas estatales ignorando la industria privada. Está introduciendo agentes estatales en las empresas y como si fuera poco prohibió que una parte del sector de la educación privada obtuviera ganancias. En otras palabras, Xi Jinping solo tolera el sector privado, mientras sirva los intereses del Estado. Esta ideología que prefiere el control y las habilidades por encima del crecimiento económico y la libertad empresarial significa alejarse del pragmatismo que aplicaron en el pasado de cuando seguían teniendo una ideología socialista pero permitieron el florecimiento del capitalismo y abrió las puertas de China al mundo. En la actualidad todo parece ir en contra de estos avances porque China se está cerrando cada vez más a una parte del resto del mundo y al mismo tiempo el entorno internacional se ha vuelto mucho más restrictivo para China. La reputación de China está deteriorada a pesar de que hace unos años casi todo el mundo veía este país como un importante jugador en el comercio y la economía mundial. Sin embargo, la poca transparencia sobre el origen del virus y la imposición de la ley de seguridad en Hong Kong comenzó a alimentar la desconfianza internacional y en este contexto Estados Unidos ha impuesto sanciones a sectores clave como el de los semiconductores avanzados, lo cual ha disminuido la capacidad de Huawei para fabricar sus propios teléfonos 5 gramos, contrario a lo que pasaba en 2019 cuando esta empresa dominaba las redes 5 gramos del mundo. Hoy según su propio presidente, el objetivo de la compañía es sobrevivir. En conclusión el pronóstico de que China sobrepase a Estados Unidos como la economía más grande del mundo está perdiendo validez, no solo por las razones mencionadas sino también porque existen dudas sobre la fiabilidad de las cifras oficiales que entrega China sobre su crecimiento económico. Un estudio realizado por economistas de la Universidad China de Hong Kong y la Universidad de Chicago sugiere que entre 2010 y 2016 el verdadero crecimiento del PIB de China fue aproximadamente 1.8 puntos porcentuales por debajo de lo que decían las cifras oficiales, de forma que si esto es cierto, superar a Estados Unidos será aún más difícil. Si el video te gustó, suscríbete y deja tu like. Esto fue Economía para Inquietos y como siempre, gracias por vernos.